Pfizer para todos los menores de 18 años, la vacuna CanSino para las personas mayores de 18 años que no tengan ninguna vacuna y para los refuerzos mayores de 18 años la vacuna Sinovac. No tenemos como tal una meta de las vacunas porque todo va a depender de la afluencia.